¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Hielo! ¡Le ha atado a Amy! ¡Le ha atado a Vinny Joe! ¡Le ha atado a Vinny Joe! ¡Pirueta doble! ¡Turbo transformación! ¡No! ¡No! ¡Guante! ¡Dez globo! ¡Le ha atado a Amy! ¡Turbo transformación! ¡Le ha atado a Vinny Joe! ¡Juegos artificiales! ¡No! ¡Turbo transformación! ¡Pirueta triple! ¡Tu acrobatia fallera! ¡Turbo propulsión! ¡Turbo propulsión! ¡Turbo magnífico! ¡Don't relax yet! ¡Turbo transformación! ¡Turbo transformación! ¡Turbo transformación! ¡Turbo transformación!